¡Suscríbete al canal! Entonces, definitivamente, o sea, lo primero que pensé es que esto, bueno, ahí veis el comentario, creo que tiene que ver con la aventura final de temporada en la que iremos a Ciudad Onérica a enfrentarnos al Alto Celebrante. Aquí podéis ver un ángulo más extenso del área, ¿vale? Y esto, por cierto, se encuentra en el monasterio, ¿vale? De hecho, en el mismo tuit, veíais el mapa, dejaré el tuit en la descripción. Y probablemente tenga que ver con la caza del Alto Celebrante, ¿vale? En esta imagen podéis ver cómo está en Ciudad Onérica. De hecho, no sé si incluso en la misma zona del monasterio se podría confirmar eso, pero no me he metido al juego ahora para compararlo exactamente. Pero tendría sentido que esté cerca del lugar, bueno, al menos en Ciudad Onérica, así que sí. Seguramente ese criptolito esté relacionado a la caza del Alto Celebrante que aún tiene que ocurrir. Entonces, esta es la aventura, la última pieza, que aún tiene que ocurrir en Destiny, ¿vale? Para empezar, nos pedirá obtener la mejora del Buscador 2 de Cuervo y activarla en el señuelo. Esta mejora no está disponible todavía dentro del juego, pero ahora, cuando terminemos con la aventura, os mostraré cómo queda confirmado que esta mejora se desbloqueará a nivel 7 cuando esté disponible. En fin, luego tendremos que hablar con la araña, ¿vale? Entonces podremos configurar el señuelo para cazar al Alto Celebrante, pero quedará un último paso, ¿vale? Así que tendremos que ir a por el Alto Celebrante a Ciudad Onérica, ¿vale? Completar la misión Cup de Grace, Golpe de Gracia en Ciudad Onérica. Y luego, cuando hayamos terminado con él, supuestamente, pues, iremos de vuelta a hablar con la araña. Entonces, aquí tenéis el Buscador Mejorado 2, ¿vale? Que desbloquea el acceso al Alto Celebrante de Chihuaraz, ¿vale? Confirmado, ya os lo comenté hace unos días. Y, como veis, se desbloquea el nivel de Reputación 7. O sea, más que seguro muchos de vosotros ya habéis alcanzado el máximo, que es el 10 por ahora, al menos en cuanto a las recompensas actuales. Podéis seguir subiendo. El caso es que no tendréis que subir mucho más, ¿vale? Una vez esté disponible esta aventura y este modificador, nada más tendréis que haber alcanzado el nivel 7 para poder desbloquearlo y completar esta aventura. Así que, aunque no os mole mucho cómo funciona esta temporada o no le hayáis dado caña, si queréis completar esa aventura, tendréis que alcanzar al menos el nivel 7. Ya podéis ir farmeando si os queda algo. Tampoco es que cueste mucho llegar al nivel 7. Entonces, con ello, podremos dirigirnos aquí, supongo, eventualmente, enfrentarnos al desgraciado, terminar con él y terminar con la temporada. Es muy probable que en ese último paso veamos la cinemática que se filtró y que no voy a spoilear aquí, no os preocupéis, que básicamente parece dará lugar a la próxima temporada. De hecho, tiene todo el sentido, ya os expliqué por qué, como os digo, aquí no va de spoilers, ¿vale? Así que lo de la cinemática ya os lo comenté, no voy a comentarlo aquí. Pero sí, creo que al final de esta aventura tomará lugar esa cinemática que esperábamos y luego ya, pues, presentará la próxima temporada 13. Luego. Hace semanas os comenté que se habían empezado a encender terminales en sectores pérdidos de la luna que mostraban la pantalla que estáis viendo de fondo en pantalla. Venus, con tres localizaciones, Aphrodite Terra, Maxwell Montes y Ishtar Cliffs, ¿vale? Los acantilados de Ishtar, ese al menos sí que lo conocemos. El caso es que se han encendido más, ¿vale? Este antes no estaba activo, se ha activado y muchos otros más monitores se están encendiendo en la luna mostrando la destinación de Venus, que actualmente no está disponible. Creemos, que definitivamente es un guiño, a que eventualmente volveremos a Venus. Más pronto que tarde probablemente con el regreso de Cámara de Cristal este año, confirmado por Bungie. En contradestinación completa, me sorprendería un poco que llegase este año, pero no tanto. Creo que son capaces de traerla por sorpresa. Pero, si queréis tener expectativas reales, yo esperaría más bien esta destinación para el próximo año, cuando retiren otras destinaciones como posiblemente Nessus y quizá Ciudad Unérica se terminan con su historia y el deseo número 15, y añadan otras como Venus y otra destinación como, por ejemplo, Viejo Chicago, que se ha estado autorizando mucho, de entre otras. Ahora pasamos a un tema muy distinto, pero muy interesante. Y es que este usuario, Indibius, comenta que los caballeros de la mazmorra Trono Despedazado, y sí, o sea, salió hace dos años, pero lo que nos trae aquí de nuevo es el color de los caballeros. Como veis, este tiene una especie de distintivos de color rojo, este tiene distintivos de color azul, y si nos vamos a la otra imagen, este tiene distintivos de color amarillo. Entonces, a su teoría, al menos su... Ahora no me vi la palabra. En plan, su punto de vista respecto a esto es que quizás es una referencia a las clases. Los hechiceros son representados por el color amarillo, los titanes por el rojo y los cazadores por el azul. Luego empiezan a teorizar en los comentarios sobre si habría que matarlos a cada uno de ellos con la clase especial, es decir, a estelotas de color amarillo con el hechicero, a estelotas del color rojo con el titán, y a estelotas de color azul con el cazador. Yo qué sé, tío. O sea, esto se puede probar fácilmente, pero la verdad me da palo hacerlo ahora mismo. Si queréis probarlo, ya vosotros me lo comentáis abajo en los comentarios, si ocurre algo, personalmente no creo que ocurra nada, ¿vale? Pero está interesante ese pequeño dato. O sea, sí, de vez en cuando, noticias para variar. Bueno, y ahora, o sea, no sé exactamente qué pensar de esto, pero quiero saber exactamente qué pensáis vosotros. Y aquí el usuario de Snippers nos comenta lo siguiente, y es que he encontrado varias trampas minas caídas, personalmente no sé si son trampas mina, o sea, es el mismo láser, pero no es exactamente una trampa mina, y la verdad este tipo de dispositivo creo que no lo hemos visto en ningún otro lado, exactamente este. Él está fuera del mapa, y si no me equivoco, se encuentra cerca de los túneles que os comenté hace, me parece que hace unas semanas, puede ser, lo encontraron. JVC lo encontró unos túneles al lado de la entrada a Cripta de Piedra Profunda, lo que nos da a pensar que quizá habían cortado contenido, habían cambiado de planes, habían cambiado la zona, o quizá era contenido que aún teníamos que descubrir, ¿vale? Entonces, aquí nos está mostrando este par de ítems, que aún no hemos podido acceder de forma normal, ¿vale? Como veis, está fuera del juego. Cabe destacar eso, que está cerca de los túneles, esos que aún no han sido accedidos, y puede que actualicen en adelante, esa era una teoría, pero quién sabe, decime qué opináis abajo en los comentarios. Entonces, en los comentarios de Reddit, de hecho, tienen muchas esperanzas, al menos, joder, es lo que esperamos todos, que haya aún más secretos en la raid. Quiero decir, si la comparamos con las otras incursiones, es en plan, tiene menos secretos que cualquier otra incursión en Destiny, ¿vale? O sea, hay gente que aún busca el séptimo cofre de Cámara de Cristal, hay gente que aún espera el quinceavo deseo, que definitivamente es algo que aún tienen que actualizar. Es algo que seguramente ocurrirá, ¿vale? Estoy bastante seguro de ello, pero tienen que actualizarlo, dejar de buscarlo, ¿vale? En fin. Y bueno, la verdad es que esta temporada hay más probabilidades de que sí esté disponible, teniendo en cuenta los oráculos, que se empiezan a escuchar en Último Deseo, pero eso es otro tema aparte. De hecho, ya lo cubrí en otro vídeo, junto con una filtración, que relacionaba eso con el regreso de Cámara de Cristal y tenía sentido. Pero nos estamos yendo del tema otra vez. El caso es que, sí, esperemos que haya algo nuevo en la incursión esta, que aún quede por descubrir. La próxima temporada esperan también que regresaran los modos prestigios, según la filtración. Y mira, la verdad, voy a dejar de irme por las ramas, ¿vale? Pero ya os actualizaré, en cuanto hayan datos sólidos al respecto. Por ahora, decidme qué vergas pensáis al respecto. Para terminar, aún queda ver qué ocurrirá con la aventura en la que podremos farmear al Cón de Luna y esa pedazo de zona que aún tenemos que explorar, de entre otros misterios. Ya os he comentado muchos, y como os digo, no me voy a alargar. Pero lo que quiero decir con esto es que quedan muchas cosas que tienen que ocurrir todavía en estos 43 días o menos que quedan para que termine la temporada. Así que, atentos a ello y al canal, donde lo cubriré todo. Dicho eso, mis panas, panitas, bendiciones. Que te hagáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. A vuestro padre también, pero más a vuestra madre. Y nos vemos. Atén bendiciones. No sé si te las he dado, pero ahí tienes. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en la anterior, si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias! Gracias.